Llega Semana Santa y no puede faltar la chipa paraguaya y hoy Pauli nos prepara unas deliciosas chipapirú especial para hacer con los chicos en la casa, miren lo que es, lo que es esta chipita ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Recomendadísima! Entren al canal de Pauli, Pauli Diversión Hola amiguitos, hoy vamos a hacer chipa para la Semana Santa ¡Chipapirú! ¿Tienes gramos de manteca? La harina de maíz Un poquito de sal Un poquito de almidón Vamos a mezclar 300 gramos de queso Vamos a camasar Y ahora hacemos los molecitos Vamos a usar hojas de banana Voy a hacer un chipapirú Con ayuda de mami vamos al horno Aquí están las chipitas No pueden usar esta receta en Semana Santa con los papis ¡Sí! ¡Recomiendo! ¡Sí! ¡Sí!